Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, en el marco del foro Reto 2015, que se realizó dentro de la segunda convención democrática de este instituto político, dijo estar convencido que el nuevo polo progresista para México no está necesariamente en la suma de partidos, sino en la suma de liderazgos ciudadanos. Movimiento Ciudadano no piensa en alianzas ni en coaliciones, remarcó el coordinador nacional de este partido. Dijo que en este instituto político se sigue un camino en el que sean los ciudadanos quienes tomen las decisiones y construyan el país que se requiere. Indicó que Movimiento Ciudadano está comprometido a salir a las calles, a convencer a los ciudadanos a competir y ganar elecciones con los mismos. Al foro acudió como invitado el exjefe capitalino Marcelo Eblard, quien dijo que la vocación de Movimiento Ciudadano es ser la oposición del país, así como que tampoco necesita competir con otras fuerzas progresistas de México. Indicó que en el 2015 Movimiento Ciudadano debe ser la voz progresista del país, por lo que dijo que se tiene que preparar el terreno para que el PRI en el 2018 regrese a Tlacomulco y que sea un gobierno progresista el que guíe al país. Expuso que más que nunca el ciudadano necesita quien le represente como oposición y añadió que justo en esta posición histórica el PRD decidió convertirse en coaligado del gobierno federal. De esta forma dijo que es un error estratégico mayor subirse a un barco que no es el suyo, con lo que no coincide ideológicamente y que además es un fracaso porque compartirá la suerte de aquellos a quienes acompañó, informó para Nuestra Vición Noticias, Héctor Tapia.